Los tiempos cambian, la verdad no. De esta sorpresiva renuncia del ex procurador general de la República, el señor León Mancicidor, o sea, ¿cómo apareció, cómo lo nombraron y ahora ante tanto escándalo ha tenido que renunciar ayer? Mira, es que si tú lees un poco de los antecedentes de este señor, es increíble que alguien con esos procesos abiertos y esas investigaciones abiertas, acepte un cargo que sabe que va a ser revisado por los medios, por los sectores involucrados, y con ese tipo de problemas, investigaciones en curso, un abogado no puede aceptar un cargo de esa naturaleza, es algo que es realmente incomprensible, salvo que se le haya ofrecido algún tipo de, no sé, protección especial, algún tipo de, le han dicho, y aquí tú no te preocupes, no te va a pasar absolutamente nada, porque el hombre no puede haber dejado de decir, hoy estoy siendo investigado por A, B, C o Z, ¿no? Entonces, es, por decirlo menos, inaudito, ¿no? Es bien difícil de entender que alguien con esos compromisos legales pretenda ser procurador general de la república, eso es, nunca antes visto un caso como ese tipo. Claro, pero son cargos que se designan a dedo, creo, por parte del presidente, designen esos cargos. Ese es, o el presidente, digamos, tiene un menosprecio absoluto por la legalidad en el país, o un desconocimiento total de quién es quién, o está siendo muy mal aconsejado, ¿no? O sea, yo creo que ahí el ministro de Justicia es quien debe dar la cara, que es quien propone y quien nombra finalmente, o sea, el presidente de la república pone su firma, pero, ¿qué sabe el presidente de la república, o cualquier presidente de la república, digamos, de un caso tan especializado como la Procuraduría General de la República? Entonces, si al presidente le presentan a un señor y no le dicen que tiene todos estos anticuchos, pensando en buena fe, firma nomás. Ahora, ya tiene que caer de ingenuo que una tras otra le hagan la misma jugada, o lo están engañando, o simplemente es incapaz de darse cuenta de la realidad. Es difícil de saber, ¿no? Señor Bogotá, si usted que ha sido congresista y también ha ocupado el cargo máximo en el Congreso, ¿le hubiera permitido viajar al presidente a esa gira por Europa, conocer al, llegar al Vaticano, conocer al Papa? Mira, yo personalmente creo que mientras más lejos esté el país es mejor. No hace nada bien en el país, o sea, no es que es una persona que está trabajando para los vulnerables, para los desvalidos, para la gente que está sin atención médica, sin alimentos. No, no, el hombre para viajando, haciendo campaña política. Por mí, mientras más lejos esté el país, mejor. Y ahora último, esta actuación del Congreso, de este Congreso que tenemos, también deja mucho que comentar y decir otra raya más al tigre este Congreso. Bueno, mira... La censura a la segunda vicepresidenta del Congreso, la señora Digna Calle, que no procedió, que se reunió con el ministro de Defensa, un día después que fue, que se dio la censura. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado con esta señora Digna Calle? Mira, esto confirma la existencia de un aparato político dentro del Congreso de la República que viene funcionando de la mano del Palacio de Gobierno para proteger a aquellos que ellos deciden o que son parte del club de los niños, ¿no? O sea, como ya los han denominado los niños. Definitivamente es una fuerza política que existe, variopinta, porque vienen de varios partidos políticos, medio oculta, porque solamente al momento de la votación aparecen unos, aparecen otros. que no están organizados, digamos, orgánicamente, en un frente o en una bancada, sino que son votos aislados que generan esas situaciones sospechosamente cómplices en actitudes que todo el país ha rechazado, pero no dejan de tener una presencia y una fuerza y son una votación en realidad que está ahí, ¿no? Y también me entero que la señorita Sigrid Bazán, congresista actual, habría coaccionado al presidente de la República para que coloque a la ministra de la Mujer, a Diana Miloslav. ¿Y cómo lo han coccionado al presidente de la República? ¿Cómo lo han coccionado? A cambio de votar en contra de la vacancia. Ah, puede ser. Puede ser. O sea, son prácticas ya en este Congreso. Y ahora imagínate lo que va a ser el debate del presupuesto de la República. Eso va a ser, uff, lluvia de millones se va a quedar corto. Plata como cancha es un chancay de a medio. Se va a negociar la no votación, o digamos, el voto en contra de la vacancia y van a comenzar a salir volando obras para aquí, obras para allá. Bueno, eso ha sido una manera, hay que reconocerlo, típica de actuar de los ejecutivos, ¿no? Ellos han realizado sus alianzas para los objetivos que ellos tenían en claro, sea para la defensa de algún proyecto propio del Ejecutivo o de algún grupo de amigos del Ejecutivo, principalmente para favorecer sectores privados, juntaban los votos en base a la repartija del presupuesto de la República, ¿no? Lo que viene en estos días es una gran repartija del presupuesto de la República y una compra de amistades a favor del Presidente de la República, con lo cual hace mucho más difícil pensar de que se van a conseguir los votos necesarios para la tan deseada vacancia por algún sector de la oposición, ¿no? Y ese proyecto que presentó el congresista Edgar Málaga del Partido Morado para reducir el número de votos, ¿cómo ve? ¿Se dará o no se dará? Pero, extrañamente, no avanza, ¿no? O sea, igual necesitan votación calificada para hacer esa modificación y además, no estoy seguro si está en el reglamento del Congreso o está en la propia Constitución la cantidad de votos. Si está en el reglamento del Congreso, bastan 67 votos para hacerlo. Si está en la Constitución, es modificación constitucional. Son dos legislaturas continuas. Pero tampoco tienen los votos. O sea, eso es lo mismo que los 87 votos que necesitan. O sea, hay buenas intenciones, pero no hay las formas ni los modos de cómo hacerlo. No, no hay los modos, exactamente. Es lo que pasa. Señor Guataz, el señor Rafael López Aleaga debería reunirse con el presidente o no? O ya depende de... Mira, yo personalmente creo que sí. Entiendo que para el candidato, digamos, ya no candidato, sino cuasi electo alcalde de Lima, sería un aval que él se reúna con el presidente, él entiende que estaría avalando los actos que el presidente de la República es una posición muy personal del señor Rafael López de Aleaga, yo no la comparto. Yo creo que hay un 80% de la población que no ha votado por el limeña, me refiero, que no ha votado por el señor López de Aleaga y que merece tener un trato igualitario a aquellos que votaron por él. Y ahí, en esto, mira, las formas importan. O sea, es un gesto que, en mi opinión, lo pondría a él por encima del presidente de la República. Pero, bueno, yo respeto la forma del señor López de Aleaga, no las comparto. Pero él ha dicho que prefiere reunirse con el Congreso, ahí sí le va a pedir presupuesto al Congreso. Claro, en el Congreso ya ha tenido una invitación del presidente del Congreso, tiene una bancada propia que lo apoya en el Congreso de la República, pero creo que no logra cumplir con algo elemental, ¿no? No puedes tú borrar del mapa la imagen presidencial y la institución presidencial. Así no nos guste. O sea, así no creamos en él. Vemos que no hace nada, que no sirve, que miente, etcétera. Pero eso es el presidente. Te guste o no te guste. O sea, ¿qué vas a hacer? Así es. Ahora, que haya una urgencia y necesidad de reunirse con él tampoco, no la veo. O sea, que se reúna con el Premier, que se reúna con el Ministro de Economía, que vea lo mejor para la ciudad. A fin y al cabo, el presidente normalmente está viajando, haciendo campaña política por el interior del país. O sea, que tampoco creo que tenga mucho tiempo para recibir al señor López de Alega. Bueno, la fiscal de la Nación va a presentar en los próximos días todos los guarnidos de investigación contra el presidente de la República. ¿Qué opina usted de lo que está haciendo la fiscal? A mí, honestamente, me llamó muchísimo la atención el cambio de la fiscal que está investigando a su hermano. A mí me dejó un sinsabor, me ha dejado un sinsabor que no se me va hasta el día de hoy. Va a presentar las acusaciones, no, las investigaciones contra el presidente de la República a donde, a la prensa, va a ser una acusación formal ante un supremo, porque lo que corresponde es que esto va directo a un, quien debe manejarlo es ella frente con la Corte Suprema. No lo sé, pero esto igual son procesos que va a hacer pasar 5, 8, 10, 15, 20 años y no se van a resolver. O sea, no hay una consecuencia inmediata de que ella proceda a acusar o no acusar. Claro, que hay un impacto, evidentemente, que la fiscal de la nación pase de investigación preliminar a acusación directa al presidente de la República, eso ya daría elementos más contundentes para aquellos que están tras la vacancia, ¿no? O sea, ya hay una acusación. Claro. O sea, nadie es, debe ser condenado hasta que no se pronuncie el Poder Judicial. Hay que respetar la presunción de inocencia de todos, así sea del señor Pedro Castillo. Pero, vamos a ver qué pasa. Se le ve muy activa a la fiscal de la nación, en algunos casos, en otros no se le ve. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así como usted lo ha dicho el tema de su hermana, hay un grupo de abogados que te hubieran presentado una acusación y una administración contra la fiscal. Sí, creo que el presidente ha organizado un grupo de abogados, un grupo de abogados que van a acusar a la fiscal de la nación. Ya me parece que estamos entrando en un plan pasará esto a la historia como probablemente un meme de la política, ¿no? O sea, yo creo que ya no escribirán la historia del periodo de Pedro Castillo sino harán los memes de lo que fue el pase por la política del señor Pedro Castillo. Tanto el comportamiento del Congreso de la República, la fiscal de la nación, el defensor del pueblo, defensora del pueblo, no pasan de ser realmente presentaciones extrañas, anecdóticas, fuera de lugar. Yo no creo que quepan dentro de un manual de historia, por decirlo de una manera. No hay forma. Antes se hablaba, pues, de las diferencias que había entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora es entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ministerio Público. Los contrapesos de poderes. es que la función de la Fiscalía es investigar y acusar. Y ahí queda. Después entras al proceso ante el Poder Judicial. Y eso va a tomar, como te dije hace unos minutos atrás, son muchísimos años. Nada se va a resolver o se pueda resolver. Tienen que esperar que acabe su mandato el Presidente de la República. Entonces, y si por la acusación en sí ameritase una declaración de vacancia de parte del Congreso, en mi opinión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos repondría al Presidente en muy breve plazo, con lo cual ya daríamos el vergonzoso paso a tener probablemente un Presidente elegido por el Congreso de la República y un Presidente itinerante tipo Venezuela. Estaríamos por las Cortes y por la Comunidad Económica Europea. ya realmente esto nos está llevando a un retroceso en el desarrollo institucional que, bueno, creo yo que tiene que ver mucho con el sistema vigente. El sistema vigente está hecho para ser manejado por un autócrata, es decir, por un dictador. Esta supuesta democracia la cual vivimos no fue diseñada para una democracia, fue diseñada para el señor Fujimori, por el señor Montesinos y avalada por una sarta de corruptos que estuvieron en la constituyente. Entonces, pretender tener una democracia efectiva, eficiente, que poder sacar el pecho con las condiciones de esta constitución resulta, en mi opinión, un salto al vacío. Y lo estamos viviendo, día a día, lo estamos viviendo día a día, o sea, tenemos una presidencia absolutamente inoperante, el país está a la deriva y no hay nada que se pueda hacer. El Congreso no puede hacer nada, la Fiscalía no puede hacer nada, no hay defensoría del pueblo, por judicial está ausente siempre, siempre están de vacaciones o están de paro o están de sabido de qué. Entonces, simplemente habrá que esperar el desempeño hasta que la gente se arte y tome las cartas bajo la mano, o sea, que es un tema ya que la población decide qué cosa es lo que quiere hacer, no queda otra. Es que tampoco existe una oposición fuerte. basta un par de horas y la compras, o sea, ese es el tema, o sea, lamentablemente seguimos siendo unos mercantiles de la política y esto es producto de lo que se ha ido sembrando durante estos últimos 20 años, del 2000 a la fecha, digamos, diría yo desde el 95, 92, ya con la constitución hecha a la medida del señor Fukimori y no se han querido como eran muy cómodos para los presidentes tener un manejo casi totalitario del accionar porque ahora nos damos cuenta de que el poder ejecutivo puede hacer prácticamente lo que quiere puede no gobernar, puede gobernar, puede estar, puede no estar, puede nombrar a quien quiere, donde quiere, como quiere, porque esta constitución fue diseñada para eso, pero nunca se pensó que iba a llegar una persona de muy pocos recursos con una visión del mundo completamente distinta a la que pueden tener todos los peruanos, me refiero ni siquiera a los andinos tienen esa visión de ser un incapaz, el andino por naturaleza es una persona pujante, un emprendedor, tenemos cientos de miles de casos de desarrollo de nuestros pueblos autóctonos que han llegado a las más altas posiciones en los sectores donde se han involucrado la ciencia, la educación, los negocios, la política, mira tú, Máximo San Román, mira, tenemos cientos de miles de casos, pero nos ha tocado un señor que le encanta viajar, le gusta, disfruta de viajar y sabe muy poco o nada de política, lamentablemente, esa es la situación. ¿Y cuál sería el papel que estaría jugando el señor Antauro Humala? Bueno, está jugando en pareco el presidente de la república, Antauro Humala ha puesto al ministro de defensa, ha salido de la cárcel a tomar control de las fuerzas armadas, ya se verán los ascensos y los pases al retiro, creo que ante el fracaso de Castillo, que básicamente las pocas cosas que ha hecho han sido básicamente burlarse del pueblo, como el caso de las salvaguardas que pide toda la población, los empresarios testileros, las pequeñas y microempresas, ¿Qué ha hecho él? Le ha regalado 2.500 millones a la Sociedad Nacional de Pesquería, les ha renovado las asociaciones a los mineros, el señor, las pocas cosas que ha hecho no han sido a favor del pueblo, han sido a favor de la gran empresa, y le ha dejado la cancha libre, ¿no? Como que tú dejes hambrientos, ¿no? Para que Antauro se presente como la gran opción ante los pueblos marginados y abandonados y olvidados, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué será su guardaespaldas siendo presidente en el 2026 y Pedro Castillo podrá vivir de sus negocios y los que haya hecho durante la presidencia de la República? O de sus ahorros. No sería el primer caso. O puede vivir en sus ahorros, señor Aguataz. Muchas gracias, señor señor Aguataz. Bueno, porque a ustedes, buen día. Muchas gracias. Muy interesante conversar con usted. Hasta una otra oportunidad. Muchas gracias. Tiene nacido el congresista Daniel Aguataz, es congresista, es presidente del Congreso, estuvo aquí en la Noticia Perú. Ya venimos con más entrevistas, amigos. Los tiempos cambian. La verdad, no. la verdad, no. Es púsqueda de la muerte, pero no. Es pú, es una obra, No.